Siguiendo un sueño que nunca llega Que explota como las estrellas Contando palabras que se disuelven en la niebla De ese silencio que sujeta bien las riendas Quiero cantar porque en la vida no sé hacer nada mejor Para que mis hijos sepan que una nunca se rindió Su atienda es tu calor Voy persiguiendo un sueño que no llega Me quedo en medio de la carretera A esperar que pase la tormenta Me brotan flores a la primavera Me crecen alas, soy como una fiera Indomable pero siempre a tu vela Siguiendo un sueño que nunca llega Que se camufla en la frontera Volcando poemas que sobre el suelo se despiertan En una calle desnuda y polvorienta Quiero cantar porque en la vida no sé hacer nada mejor Le robo al tiempo los segundos Le robo al tiempo los segundos Mi alma no lleva reloj No, 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 no Voy persiguiendo un sueño que no llega Voy persiguiendo un sueño Voy persiguiendo un sueño que no llega Me quedo en medio de la carretera A esperar que pase la tormenta A esperar que pase la tormenta Me brotan flores a la primavera Me crecen alas, soy como una fiera Tengo el sol metido en la maleta Tengo el sueño que no llega No, 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 no No, 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 no Tengo el sol metido en la maleta Tengo la sol metido en la maleta Tengo el sol metido en la maleta Oh, 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 oh Gracias por ver el video